Vamos, Montse, venga ahí, todos juntos. ¡Fuerte que suena! ¡Era mal que estaba preparado! ¡Cumpleaños felices! ¡Velicioso cumpleaños felices! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños felices! ¡Cumpleaños felices! ¡Ya! ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos todos! ¡Canta! ¡Ambra, canta! ¡Canta! Un año feliz Tercer año Un año feliz Mil deseos Felicidades Unas palabras, unas palabras ahí A ver, deciros a todos que muchas gracias por este detalle que habéis tenido De haber colaborado con ese pedazo de hijo que Dios me dio ¡Chao! No quiero hacer de menos a nadie Pero decir que es una persona que me siento muy orgullosa en esta vida Esa persona, desde muy pequeñito Por su aparillo Ha sido el final de la que Dios me dio ¡Era feo de pequeño! ¡Era feísimo! ¡Era feo! ¡Con cinco kilos y medio! Pero decir que es lo mejor que Dios me dio Sergio Pérez Dio la palabra de diputado ¡Ya! ¡Vamos a cantar una canción de Dios y no me lo he enseñado!